No le temo a la revolución del Estado Le temo al silencio de mi pueblo Esta canción es para todos aquellos Aquellos que anhelan algo Quieren cambiar esta situación Pero no basta No solo intentarlo Porque no quieren ver sus bolsillos llenos De engaños y de traición Vamos a parar ¡Esto ya! ¿Y quieres gritar? Yo quiero avanzar Solo con esto no lo lograrás Debes de pelear De sangre manchar Así no dejes olvidar A esa sociedad que quiere borrar Toda esa fuerza que tienes aquí Te quiero mirar Sobre si es verdad Que tu corazón vencerá Y no hay nada Nunca debemos de bajar los brazos Mira frente a la cabeza al albo Ellos nos quieren ver divididos Pero nunca harán lograrlo Porque nos quieren ver desaparecer Nuestra dignidad intacta está Por nuestra costa azul nadie jugará Nuestra consigna es Si quieres gritar yo quiero abrazar Solo con eso no lo lograrás Debes pelear, de sangre manchar Así no dejes olvidar Esa sociedad que quiere borrar Toda esa fuerza que tienes aquí Te quiero mirar, sabes si es verdad Que tu corazón vencerá Y ahora lo lograrás Es decir mal, si es verdad convencerá Que tu corazón vencerá Sí, me dajes no ver Amén Sí, me dajes no ver